Hola 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 Catalena Vino Catalena Catalena Cata ya tiene ¿Cuántos años tiene Cata? ¿Qué? Seis Siete Una vez se cumplió años Siete y yo nueve Yo soy el mayor porque Bueno que se sabe Yo no tengo nueve Y la amiga de ellos Tiene cuatro No se como la pasa No 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 le vamos Vení Vení Catalena Eh 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 ¿Qué hiciste Elfina? Hizo cagada por eso Hizo cagada Elfina No 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 ¿Qué pasó? No Deja de pelear Delfina Deja de pelear Delfina Catalena No Que la grabé la señora Ni grababa la señora Ni la Siete grabó Siete grabó Siete grabó Un gato de estos Vamos a cantar la mejor música del año A ver si encuentro A ver si encuentro No, no la encuentro Y así que para otro día Porque no la encuentro Bueno Miren, tenemos dos pop-its Dos pop-its Dos pop-its No, tres con el otro Pero No sé No, no sé dónde está Eh No sé No lo encuentro Y así que en total son tres Cuatro Tomen ¡Oh! ¡No! ¡Que me va a robar todo! ¡Que me va a robar todo! ¡Todo! ¡Oh! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!